¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Si me gusta, puede quitarse, como mejor versión. Sí, no, sí, sí me lo puedo quitar, sí, porque la verdad sí es bastante. ¿Me puede regalar, por favor, su nombre completo o el nombre que usted maneja? Alondra Coutinho Guillén. ¿Me puede explicar a grandes rasgos qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió, cómo se desarrollan los hechos? Sí, el 27 de abril del 2019, un grupo armado de aproximadamente 60 personas entran al domicilio de mis papás, ubicado en la colonia de San Pedro Buenavista, municipio de Villacorzo, Chiapas. Sin una orden de aprehensión ni una orden de cateo, entran, rompen puertas, sacan a mi papá. Mi papá recién acaba de llegar a trabajar, mi papá se dedica al campo, José Gregorio Coutinho Cruz. En el momento se encontraba a mi mamá, a la señora Arceli Guillén Cruz y mi sobrino, Oscar Alberto Coutinho Trilla, de 20 años. Son los que vivían o viven en el hogar, en la familia, en la casa familiar. Llegan, se llevan a mi papá, sacan a mi sobrino igual, sin mostrar ninguna orden, los agreden, los golpean, empujan a mi mamá. Son personas de la tercera edad mis padres. ¿De qué no pusieron? Nunca dieron explicación, iban todos encapuchados, fuertemente armados, nunca dieron explicación y mostraron un documento, ni mucho menos que pertenecían a alguna dependencia o corporación o algo, nada. Mi mamá nos avisa, acudimos rápidamente al homicidio de mis padres, en compañía de mi esposo, mi hijo, mi hermana y un amigo de la familia. Deciden ellos ir tras la búsqueda de mi papá y de mi sobrino, me quedo yo en compañía de mi mamá. Llegan ellos a elegido Revolución Mexicana, los encuentran. Pero para eso nosotros nunca supimos nada de esta narración, de lo que a continuación le digo. Les damos, o sea, pasa un tiempo como de 20 minutos y mi mamá decide ir en búsqueda igual de mi papá. Nos vamos detrás, yo todo el camino les empiezo a marcar y a ninguno le entraba la llamada. Cuando llegamos al ejido de Parral, alcanzamos a ver la camioneta a donde se había ido mi esposo, mi hijo, mi hermana y el primo. No logramos alcanzarlos. Al llegar al crucero del 20 de noviembre y América Libre, logramos alcanzar la camioneta a donde ellos iban y vemos que la llevaba un hombre con chaleco antibalas y armado. Entonces en ese momento me comunicó con mi otra hermana para ver qué es lo que está pasando, porque pues ya no era nada más mi papá y mi sobrino, también era mi esposo, mi hijo, mi hermana y el primo. ¿Y ahí van detenidos? Desaparecidos ya. Desaparecidos. Ajá. Seguimos. ¿Hasta ese momento? Hasta ese momento no sabíamos, exacto. Nosotros alcanzamos el convoy a donde los llevaban porque pues toda la gente en el pueblo conocen a mi familia y pues nos dan información, ¿no? Alcanzamos el convoy, pero al llegar a la ciudad de Tuxtla, prenden torretas y los perdemos. Los perdemos como tres horas. En ese lapso de tiempo a ellos los someten a torturas, a los seis. Cuando por fin logramos ubicarlos, en ese momento interponemos una denuncia de desaparición forzosa de los seis. Logramos ubicarlos, que los tenían en la Fiscalía de Alto Impacto. Entonces, llegamos, exigimos, nos decían que no los tenían ahí. Por fin, ya tres de la mañana, ya 28 de abril, nos dejan verlos. Pudimos ver cómo estaban todos golpeados y pues nos externaron todo lo que les habían hecho, ¿no? ¿Puedes recibir el nombre de las personas que fueron detenidas? Ajá. ¿Y mi papá? Mi papá, José Gregorio Coutinho Cruz, Óscar Alberto Coutinho Trilla, él es mi sobrino, Robertoni Ramírez Tobilla, mi esposo, José Guillermo Ramírez Coutinho, mi hijo, Gabriela Coutinho Guillén, mi hermana, y Jorge Luis Altamirano Nandayapa, amigo de la familia. Nunca nos dan explicación y nos dicen de qué los acusan o por qué los tienen retenidos ahí. Los tienen todo el día domingo, todo el día domingo no nos dicen nada, el día lunes los trasladan ellos a la mate. Hasta el día martes tienen ellos la primera audiencia a donde les leen el por qué los están acusando y de qué los van a procesar del delito de robo armado y asociación delictuosa. La verdad es, fue totalmente fuera de cómo ocurrieron los hechos. ¿Por qué los imputaron a ellos? Cuando ellos llegan a la gasolinera del elegido de la Revolución Mexicana y preguntan, baja mi esposo y el amigo de la familia, preguntan, ven que son ellos, se bajan a preguntar de la manera más amable que si ellos llevaban a mi papá y que a dónde se lo llevaban. Al momento de mencionar el nombre de mi papá, se bajan todos, cortan cartucho, los encañonan, los amagan, les ponen esposa, los tiran al piso y los avientan a las camionetas como animalitos. Proceden a bajar a mi hermana y a mi hijo del carro sin explicación alguna y los llevan detenidos todos. Y a partir de ahí empieza la tortura con ellos. ¿Pero no saben entonces por qué los acusaron? No, no. Cuando ellos tienen la audiencia el día martes, les leen el delito por el que los van a procesar allá en el Amate, en la causa penal 153-2019. O sea, la explicación que dan ellos de que la Fiscalía de Alto Impacto estaba en un operativo de rutina en la gasolinera y que un elemento de ellos estaba en el baño y ve salir a una persona grande, adulta, del baño, fajándose al pantalón y alcanza a ver un arma. Que en ese momento otra persona, que es mi esposo, lo amaga, lo despoja de su arma de cargo, le roba el celular, que mi hermana lo toma de los cabellos, que mi hijo lo encañona con un arma y que mi sobrino con otra arma y el primo con una escopeta. Y proceden, se dan cuenta los demás elementos, los detienen y se los lleva y los procesan por eso. ¿Cuál es la sorpresa? El 30 de abril, en las páginas de la Fiscalía del Estado y en todas las redes públicas, aparece una nota a donde ellos los vinculan directamente con el asesinato del señor Santos Abdul Guizar Ruiz. ¿Santos Abdul Guizar Ruiz? Acaecido en el rancho El Brasilito, municipio de Chepa de Corzo. ¿Ustedes conocían a esta persona? No, nadie de mi familia lo conoce. Los exhiben a todos como vil delincuentes, los exhiben con fotos que supuestamente les decomisaron muchas. Esto es un arsenal, no de armas. Es una noticia que se hace viral a nivel, creo que hasta nacional. Cuando ellos en realidad, en el amate, los estaban procesando supuestamente por otro delito, que la Fiscalía de Alto Impacto fabrica. ¿Quién estaba en ese entonces como Fiscal de Alto Impacto? Estaba el licenciado Alfonso Enrique Méndez Rojas. El operativo lo llevó a cargo Omar Alejandro Acero Arroyo, que ahora sí que con todo el derecho que le daba su cargo, abusó del poder y estuvo a cargo de todo el operativo y fue quien firma toda la denuncia en contra de ellos. O sea, pero este fiscal es el que le acaban de dar un cargo, el de la Fiscalía. Hoy me acabo de enterar que le acaban de dar un cargo, precisamente. Director de la Fiscalía. Digo, tristemente, porque todo el tiempo supo y se le salió de las manos, se le salió del contexto. ¿Por qué? Porque vieron que era una familia y una familia bien. Uso yo eso a mi favor y pido un derecho de réplica. Me hacen, pido una entrevista y responsabilizo directamente al gobierno del Estado por estarlos exhibiendo a ellos y a la Fiscalía de Alto Impacto. Cuando, relacionándolos ellos y exhibiéndolos por ese delito, y a ellos los estaban procesando por otro supuesto delito que la Fiscalía le fabricó. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Ha sido muy difícil para toda mi familia, porque desafortunadamente en ese lapso de tiempo se demuestra con hechos, porque tenemos video de, afortunadamente una vecina de mis padres toma un video de cuando lo sustraen a mi papá y a mi sobrino. Tenemos la evidencia. Cuando se lleva a cabo la audiencia de ellos, se muestran todas esas pruebas. Además, el juez dicta inmediata libertad con vistas a derechos humanos por la tortura del que fueron expuestos, toda la tortura que les hicieron. Desafortunadamente, en ese lapso de tiempo, inexplicablemente el proceso para que ellos salieran libre tardó mucho más de cuatro horas. En ese lapso de tiempo nosotros veíamos que los elementos de la Fiscalía de Alto Impacto iban y venían, iban y venían, entraban y salían. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando mi papá sale, o sea, cuando todos salen, mi papá se queda. Le giran un auto de una orden de aprehensión y lo dejan retenido. O sea, salen todos y a mi papá lo dejan retenido. Digo, lo de mi papá es consecuencia de lo primero. A mi papá ya lo acusan directamente. ¿Qué tiempo pasó para que los dejan libres, perdón? Más de cuatro horas. El proceso de que, el trámite que hacen para que ellos ya puedan abandonar el amate. ¿Desde el momento que ingresaron? Desde el 27 de abril al 3 de mayo. 3 de mayo. Ajá. O sea, ¿fue días? Fue una semana. Fue básicamente. Que estuvieron una, exacto, fue una semana que ellos estuvieron en el amate. Menos papá. No, igual, mi papá. Mi papá, pues, bueno, aún continúa, ¿no? Mi papá se quedó. Sí. Este, al siguiente día, el 4 de mayo, se lleva a cabo la audiencia de mi papá, donde le presentan el por qué lo tienen retenido. A mi papá lo acusan, lo vinculan directamente con esa familia. Lo acusan de tentativa de homicidio en contra de Genoveva Moreno Balbuena. Por hechos ocurridos un mes antes, 28 de marzo del 2019. O sea, ya no es ni el primer delito, ni el segundo, es algo totalmente distinto. Exacto. Este, lo acusan de tentativa en contra de esta señora. Los hechos ocurrieron en el restaurante Bocal Río, que está ubicado en la ribera de Cupía de Chiapacorso. Este, mi papá es un señor de campo, mi papá no conoce la ciudad. Entonces, esta señora lo señala directamente a mi papá, de que la quiso asesinar, de que le apunta con un arma y que se le encasquilla la pistola y que ya logra escapar. Con hechos, cuando se lleva a cabo la audiencia de mi papá, el 9 de mayo, se presentan testigos, peritajes y el policía de cargo que le toma la declaración cuando sucedieron los hechos. Su informe homologado, a donde dice que, o sea, nunca menciona a un señor. El juez que llevó a cargo esa audiencia de mi papá, Juan Manuel Flores García, digo, traía consigna, porque se mostró con hechos y con pruebas que no tenían sustento las pruebas que estaban ofreciendo la Fiscalía de Alto Impacto y aún así procesaron a mi papá. Mi papá sigue con ese proceso. Debido a su estado de salud, que es muy grave, sufrió un infarto, estando mi papá ahí en el amate, sufre un infarto. Lo tienen que trasladar al comunitario de Sintalapa, no le pueden dar la atención ahí por la gravedad que tenía. Lo trasladan aquí al Gómez Maza de la ciudad de Tuxtla y posteriormente ya lo regresan. Debido a su estado de salud, a mi papá le dieron un arraigo domiciliario hace un año y tres meses. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cuál es la situación actual? Está bajo arraigo domiciliario, mi papá no puede salir de su domicilio, está custodiado a las 24 horas. Desafortunadamente los ministeriales que están a cargo del cuidado de mi papá últimamente se han portado muy mal, están abusando del poder que ellos tienen. Presionan a mis papás. Hace una semana se pusieron en el plan de que no quieren que entren y salga el tractor de mi papá para que trabajen. Digo, es algo que ellos no lo pueden evitar porque es la actividad económica de mis padres. Eso no lo pueden evitar ellos. Mucho menos prohibirle la entrada o salida de mi mamá de su domicilio. Esto ha quedado constatado con el MP que lleva a cargo el proceso de mi papá, Francisco Gómez Arias de la Fiscalía de Alto Impacto, quien claramente fue la persona que manipuló la declaración de la señora Genoveva Moreno Balbuena. Porque en la audiencia que tiene mi padre cuando se presenta el policía de cargo, lo dice, se lo dice al juez, que un día antes el Ministerio de la Fiscalía de Alto Impacto, Francisco Gómez Arias, lo estuvo presionando y amenazando para que no se presentara. ¿Por qué? Porque la declaración de él era muy importante porque eso demostraba que mi papá no estuvo en el lugar de los hechos. El estado de salud de mi papá es muy grave, muy delicado. ¿Qué solicita ahora, aunque por supuesto que es evidente, pero le tengo que preguntar? ¿Qué solicita? Justicia, justicia para mi papá. Exijo una disculpa pública por parte del gobierno del estado, por parte de la Fiscalía de Alto Impacto, la reparación del daño. Ha sido, es una situación tan desgastante, emocional, física, económicamente, que es lo más triste. Que mis padres estén acabando con el poco patrimonio que tengan, del que ha trabajado toda su vida mi papá. Eso es lo que pido. En ese tiempo el fiscal Llave Navarca tuvo conocimiento de todos los hechos y nunca, nunca nos quiso recibir. Exijo justicia, justicia para mi familia, justicia para mi papá. Exijo su inmediata libertad porque tiene un año y tres meses que su caso no tiene ningún avance. No nos hacen caso. Entonces, pues, algo tengo que hacer. Tengo que exigirlo y esta es la manera. Muchas gracias. A usted muchas gracias.